¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca exijo mucho, pero a veces se me da Pero si algún día la veo de nuevo Yo espero que se acuerde de ti Y el admirador Nene, bien Pique, 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 pique Demasiado pique, 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 pique Y ve que yo les hago por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo Ella no quiere bailar Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío Pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Te quise como a damas Como a respirar Te quise como fuego al viento En una noche de San Juan Y ahora que me va y me das De luna sobre el mar Y ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Con el espiel Vamos todos a bailar Impresionante Ya dejemos de hablar Dime hasta cuándo vamos a disimular Palizas de besos Para comenzar Apagar la luz Y solo disfrutemos Hace poco que estás soltera Y a todos altera Era tranquila Pero ahora ya no Ella que vivía en pareja Ahora es una fiera Era tranquila Pero ahora ya no Nena, yo quiero con usted ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero con usted ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar ¡Esto es! ¡Neliex! 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 ¡Neliex!